Música Echando toda la piel En esa gran postregania en Cachil Ociganga Ángel R. Cabana 2018 Música El brazo de la palma que mayores acompañan desde muy lejos Haciendo acto de presencia Seguimos con más ambiente Los amigos del sonido master Y vamos Presencia del carrito de niños Y el carrito de niños El brazo de la palma y los reyes infantiles Y eso era la base de la cliente, que bonito Tenemos que tener mis anchos Música 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 Aquí vamos, aquí vamos Estamos cruzando la frontera La frontera entre Cavada Sur Cavada Norte Saludos maestros, aquí vamos Fórmense, fórmense Saludos niños, creo que hay el ánimo Vamos al centro de Cavada Ahí está el flotón, grande Axisina Chieguez Jói Chieguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!